Nos pusimos muy contentos por la creación del Ministerio de Deportes. Habíamos estado trabajando en la reforma de la antigua ley de deportes, pero fue superador lo del Ministerio. Creo que tenemos que acompañar todas las acciones que se plantean desde el Ministerio con ideas como esta, la de las becas deportivas, que apuntan, como lo dice, a promocionar, a darle más posibilidades a aquellos jóvenes, mujeres y varones que se destaquen y que tengan una ayuda concreta. Hay antecedentes de otras provincias que se manejan muy bien con este sistema. Yo creo que es un pequeño aporte a que este Ministerio de Deportes empiece a tomar cada vez más forma y empiece a dar la respuesta que estamos queriendo todos los misioneros. ¿Y la prioridad serán aquellos deportistas amateur? Por supuesto, todo el deporte amateur. Yo creo que hay una política general de apoyar el deporte amateur, de rescatar los valores que hay, no solamente aquí en Posada, sino en el interior. Y bueno, de esa manera, hacer lo que hacen los países en donde hay un gran desarrollo del deporte, donde hay una verdadera intervención del Estado.